¿Qué es el Valencia de la Asociación de Futbolistas? Bueno, nos encontramos en el Hospital PESET, contentos porque junto con la Asociación de Futbolistas, el Valencia nuevamente colabora en un acto de solidaridad, siendo participativos con los niños que están aquí, haciendo sus diferentes tratamientos y esperemos que se sigan haciendo porque realmente reivindican muchísimas cosas. Entre ellos, el amor y el cariño que le podamos aportar con estos pequeños detalles. La Asociación estamos para estas cosas y la verdad es que estamos muy contentos de que nos hayan llamado, de que seamos nosotros los que podamos hacer este tipo de actos y estamos dispuestos cada vez que quieran llegar un poquito más a estos niños. Bueno, quiero agradecer la iniciativa tan bonita que habéis tenido, que es una iniciativa de ilusión fundamentalmente para nuestros niños y esto les va a hacer sentirse mejor a pesar de estar enfermos. Por lo tanto, agradecer al Valencia y a su asociación esta iniciativa que espero que prolonguéis en el tiempo y que nunca acabe. Y aquí estamos nosotros para recibiros en nombre de nuestros niños y nuestros niños se van a alegrar muchísimo.